¡Lim Plim! ¡Oh! Hoy presentamos… ¡Al Espacio Exterior! En el aula, nuestros amigos juegan a ser astronautas. ¡Descubramos el Universo! ¡Oooh! ¡Oh! ¡Mi traje! ¡Nesho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nesho! ¿Me ayudas con mi traje, por favor? Mmm… ¡Nesho! Sin mi traje no puedo ser un astronauta. ¿Me ayudas? ¡Ahora no puedo! ¡Estoy explorando aquí! ¡Oh! 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 ¡Niños! ¿Qué sucedió? ¡Oh! ¡Nesho arruinó los planetas! ¡Estaba explorando! ¡Oh! ¿Ahora cómo seguiremos jugando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Hola Plim Plim! ¡Oh! Me contó un astronauta… ¿Ustedes amigos quieren ayudarnos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Están seguros? ¡Sí! ¿Muy seguros? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Sí! Es pequeño, es gigante, es fascinante ¡Sí! ¡Sí! Con tus manos y mis manos vamos adelante ¡Ah! Ya define su energía ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Sí! ¡Sí! Todo Zuni es una aventura ¡Gigante! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque de los Planetas! ¡Wow! ¡Increíble! ¡Que alguien me pellizque! ¡Ouch! ¡Oh! 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 ¡Con estos propulsores mágicos podrán jugar y divertirse! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Cómo funciona? ¡Oh! 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 ¡Qué curioso! ¡Mesho! ¿Me ayudas a usar mi propulsor, por favor? Estoy explorando, Bam! ¡No puedo! ¡Oh! 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 ¿Qué sucede, amigos? ¡Mi traje no funciona! ¡Oh! ¡Y yo no pude jugar Plim Plim! Mmm… ¡Ya veo! ¡Creo que Wichiwi quiere mostrarnos algo! ¡Ayuda! ¡Oh! ¡Hoggy! ¡Amigas! ¿Me ayudas por favor? ¡Claro, Hoggy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja ja ja! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh, Bam! ¡Lo siento! ¡Te ayudaré con tu propulsor! ¡Mmm! ¡Tienes que presionar los dos botones juntos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! ¡Gracias, Nesho! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Genial! ¡Ja ja ja! ¿Me ayudas a hacerlo? ¡Sí! ¡Sí, sí, lo haremos! ¡Sí, sí, lo haremos! ¡Con fuerza! ¡Sí, sí, lo haremos! ¡Sí, sí! Ayudando, ayudando, vamos a crecer Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando, ayudando, somos mucho más Dando alegría crecerá la amistad ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Qué bueno! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué bueno! ¡Ja ja ja! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, lo haremos! ¡Sí, sí! Ayudando, ayudando, vamos a crecer Con fuerza y sonrisa lo vamos a hacer Ayudando, ayudando, somos mucho más Dando alegría crecerá la amistad ¡Sí! Y ahora… ¡Miren! ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! ¿Y ustedes amigos? ¿A quién ayudarán hoy? ¡Hasta la próxima! ¡Oh! ¡Oh! Hoy aprendimos… lo divertido de ayudar a nuestros amigos ¡Oh! ¡Oh, de nuevo! ¡Ijijiji! ¡Ijijiji! ¡Quiero más vintir! Heyy! ¡Quiero más vintir! Heyy! Hoy presentamos… ¡Dientes brillantes! ¡Je je 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 je! En el aula los niños aprenden a cuidar su higiene dental ¿Saben qué son estos elementos? Pinceles de colores ¡La espada de un gran caballero! ¡Tambores! No, amigos, son para cepillarnos los dientes Muy bien, Nesho Es muy importante el cuidado de los dientes Por eso después de cada comida, debemos cepillarlos ¿Y por qué? Porque así nuestros dientes podrán crecer sanos y fuertes ¡Aaah! Primero colocamos la pasta dental Aquí tienen ¡Seré la primera! ¡No, yo! ¡Es mi color favorito! ¡Es el mío! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Mira, allí hay pinceles! ¿Dónde? ¡Gracias! ¡Es mío! ¡Ah! Niños Mira lo que hiciste ¡Tú comenzaste! ¡Ya no hay pasta dental! ¿Y ahora cómo haremos para cepillar nuestros dientes? ¡Aaah! 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 ¡Pim Plim! ¡Hola, amigos! ¡Hola, Pim Plim! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me contó un pajarito! ¡Que ya no pueden cepillar sus dientes! ¡Conozco un lugar donde conseguiremos la sonrisa más brillante! ¿Podemos ir, Arafa? ¡Claro, Plim Plim! ¡Pero no olviden llevar sus cepillos! ¡Sí! Y ustedes, amigos, ¿quieren venir? ¡Sí, queremos ir! ¡Claro que sí! Tu, tu, Tuni sube al cielo, es genial Tu, tu, Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir En la mano de tu amigo, Tuni ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al Parque Mágico de las Sonrisas! ¡Ooooh! Aquí, podremos elegir los sabores más divertidos para cepillar nuestros dientes ¡Sí! ¡Oh! ¡Mi cepillo! Yo quiero fresa ¡No! ¡Naranja! ¡Fresa! ¡Naranja! ¡Fresa! ¡Naranja! ¡Fresa! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Fresa! ¡Como digas! ¡Fresa! ¡No! ¡Acuarela, la rompiste! ¡No! ¡Fresa! ¡No! ¡Fuiste tú! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué sucede, amigos? ¡La máquina no funciona, Plim Plim! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya veo! ¡Ah! ¡Miren! ¡Mmm! ¡Quiero de uva! ¡Cerezas! ¡Cerezas! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Elige tú primero! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡No! 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 ¡ ¡Y el mío! ¡Ahora sí estamos listos! ¡Lo tengo! ¡Mi cepillo! A lavarse las manos con agua y jabón A lavarse la cara una sonrisa es mejor A cepillarse los dientes chiqui chiqui chichón A jugar con la espuma y brillar como el sol A lavarse las manos a lavarse la cara A cepillarse los dientes a jugar con la espuma y brillar como el sol Con agua y jabón una sonrisa es mejor Chiqui chiqui chichón A jugar con la espuma y brillar como el sol A lavarse las manos con agua y jabón A lavarse la cara una sonrisa es mejor A cepillarse los dientes chiqui chiqui chichón A jugar con la espuma y brillar como el sol ¡Y ya 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 ya! ¡Terminamos! ¡Jijiji! Y ahora… ¡Miren! ¿Y ustedes, amigos? ¿Cuidarán su higiene? ¡Hasta la próxima! Hoy aprendimos que jugando como buenos amigos tenemos sonrisas brillantes. ¡Mi cepillo! Hoy presentamos… ¡Cometas en el aire! Hoy los niños están armando una cometa. ¡Listo! ¡Los felicito niños! ¡Armaron una hermosa cometa! ¡Genial! Ahora vamos a lavarnos las manos mientras se seca el pegamento. ¡Sí! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¡Mmm! 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 ¡Ah! ¿Qué pasó aquí? Maestra Arafa, ¿dónde está la cometa? Mmm… debería estar aquí. Mmm… ¡Qué curioso! ¡Bam! ¡Nuestra cometa desapareció! Mmm… ¡Seguro que tú la perdiste, Meili! ¡No tú! Niños, con pelear no resuelven nada. Mmm… ¡Oh! 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 ¡Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Plim Plim! ¡Hola amigos! ¡Ja ja ja! ¿A qué jugaban? Armamos una cometa, pero desapareció. Mmm… Mmm… Conozco el lugar favorito de las cometas. Tal vez allí puedan encontrarla. ¿Vamos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y ustedes amigos, quieren venir? ¡Sí! ¡Queremos ir! ¡Claro que sí! Tu tu Tuni sube al cielo ¡es genial! Tu tu Tuni baja al fondo del mar Todo un mundo nuevo vas a descubrir De la mano de tu amigo Plim Plim ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Bienvenidos al parque de las cometas! ¡Wow! ¡Cuántos colores! ¡Qué bonito! ¡Increíble! ¡Aquí podremos encontrar la cometa! ¡Pero están todas muy altas! ¡Saltemos bien alto para atrapar alguna! ¡Y ustedes! ¡Salten con nosotros también! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Bam! ¡Ayuda! ¿Qué pasaste? Es que… ¡Miren nuestra cometa! ¡Oh! ¡Estaba aquí! ¡La encontramos! ¿Qué les parece si juntos la atrapamos? ¡Siiii! Pero está lejos… ¿Cómo la atraparemos Plim Plim? Mmm… Solo necesitamos…una cuerda… ¿Cualquiera? ¿Hasta una rota y con pegamento? ¡Claro que si! Yo tengo una, pero se quedó pegada a mi mano. Mmm... Fui yo quien perdió nuestra cometa. ¡Oh! ¿Por qué no nos has dicho nada? No quería que se enojaran conmigo. Lo siento, amigos. Muy bien, Bam. Has dicho la verdad. ¡Recuerda que somos amigos! ¡Prueba ahora, Bam! ¡Oh! 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 ¡Ahora a recuperar nuestra cometa! ¡Gracias! ¡Hija! ¡Oh! ¡Gracias Plim Plim! ¡Oh! Amigos, ¿me ayudan a sostenerlo? ¡Sí! Compartir, compartir, es la llave para abrir, un tesoro de verdad, el amor y la amistad. Compartir, compartir, con amigos soy feliz, creceremos, crecerás, serás grande de verdad. ¡Oh! 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 Compartir, compartir, es la llave para abrir, un tesoro de verdad, el amor y la amistad. Compartir, compartir, con amigos soy feliz, creceremos, crecerás, serás grande de verdad. ¡Oh! 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 Compartir, 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 con amigos soy feliz, creceremos, crecerás, serás grande de verdad. ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Y ahora, miren! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oh! ¡Oh! Y ustedes amigos, ¿qué tan alto van a llegar diciendo la verdad? ¡Hasta la próxima! Cuando decimos la verdad, cosas maravillosas pueden pasar. ¡Oh! ¡Quiero compartir! ¡Hey! ¡Quiero compartir! ¡Quiero compartir!